25 años llevo vendiendo tunas aquí. Desde que empecé, pues hasta ahorita he sido contenta. Y el día que no vengo a vender aquí tuna, pues no se ha visto en mi casa. ¿Por qué? Porque se impone una y está trabajando, ¿verdad? Para mantenerse uno. Vendo tuna cardona y el plato le cuesta 20 pesos. A las 8 de la mañana llego aquí a vender tuna. Y me recojo a las 3 de la tarde. Soy Julia Sánchez, orgullosamente, Tabasca Dice.